Es una oportunidad la que se nos brinda. Primero de clarificar, porque hemos tenido que escuchar aquí en esta Cámara personas que cuestionaban o no la validez del Estatuto y si decaía o no decaía después de las elecciones. Creo que una vez más aquellos que se dedican a poner etiquetas y a falsear la realidad, la propia realidad los acaba desmintiendo. No solo no decaía, estaba en pleno vigor, sino que la propia Mesa del Parlamento del Congreso de los Diputados ha decidido su tramitación y continuidad. Totalmente de acuerdo, Canarias necesita dotarse de un Estatuto de última generación que le dé seguridad jurídica y económica a elementos tan importantes como nuestro régimen económico y fiscal, que es el elemento que nos permite competir en igualdad de condiciones en todos los sectores económicos y tener también el acceso a la energía, a la cesta de la compra, al combustible, también en unas condiciones que permitan compensar la lejanía de nuestro territorio al cantinente. Por eso, además, también se nos brinda una oportunidad para demostrar que en aspectos fundamentales Canarias es capaz de estar unida y llegar a consenso. Usted ha dicho acertadamente que los miembros y los partidos políticos que están representados en esta Cámara tienen también representación en el Congreso de los Diputados. Por ello, creo que es oportuno que brindemos la oportunidad de ponernos de acuerdo y aquellos que no participaron porque no quisieron o porque no estaban representados en esta Cámara en la elaboración de ese Estatuto, podemos crear un grupo de trabajo o algún elemento para llevar, si hay algún tipo de modificaciones al mismo, llevar las consensuadas desde Canarias, desde esta Cámara. Por eso creo que es una oportunidad para Canarias, creo que es una oportunidad para transmitirle a la ciudadanía que somos capaces de aquellos elementos fundamentales de ponernos de acuerdo y es una oportunidad más para el diálogo, el consenso y sobre todo el anteponer los intereses de nuestros ciudadanos a los que representamos frente a los propios o partidistas.